¡Pandas arriba! ¡Los chuelas todos! ¡A todos! ¡Vamos! ¡Ada! Esta secuencia que está dando que habrá ¡Yo invito a! ¡Fuerte la palma! ¡Aquí comenzamos! ¡Aquí comenzamos con alegría, con amor! Y quiero agradecer al público que sábado a sábado siempre se conecta con nosotros, por supuesto. Agradecer también a mi hermoso jurado, mi jurado comenzando por la gran... ¡Ah! ¡Lucy Basigalú por Recia y Especiala! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas noches! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Lucy y yo estamos vestidas gracias a Siliana Butit y Antonio Grau! ¡Ahí está! ¡No se escucha, pero buenísimo! ¡Linda! ¡Una modeladita, por favor, Liz! ¡Qué buen canje! ¡Todavía podemos! ¡Aquitado! Tranquilo, tranquilo, yo estoy de Navidad y lucecita de Año Nuevo, listo. Ahora sí, bueno, no necesita más presentación porque después del canto, el concierto que nos ha hecho, Joseph Sand, ¡una maravilla! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y por supuesto, qué miedo me va a presentarla, pero eso... ¡Buenas noches! En el fondo tiene un corazón... ¡Buenas noches! Buena gente, está relajadita. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Creo que el reé Hutchible está haciendo bien. ¡Cobustina! ¡Mi tía Hilaria! ¡Gloria! 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 Muchas gracias, Doomia! Muy contenta, muy ansiosa porque hoy día toca el personaje de Arturito. ¡Ah! Así que... No solamente eso. Estoy atenta, estoy atenta. No solamente eso, sino que hoy también, lamentablemente, se va uno. ¡Oh! Uno no deja. Se va, pues ya, así son las competencias Pero demos fuerte las palmas para mi hermoso elenco de El mío de ti ¿Algún problema? Ya somos tu elenco Bueno, los que sí están nerviosos y están ya presentes Son mis seis participantes A los cuales le vamos a dar un fuerte aplauso porque ya está aquí Yair Vidales de Nazca Johan Ramírez de Lima Paolo Azmán de Trujillo Carlos Solaya de Lima Jorge Saavedra de Chiclayo Y Alex Vega de Cusco Ahí están ¿Por qué estás andando como la paisana? Se le ha quedado Bueno chicos, como le han pasado bien Han tenido una semana para practicar Recordemos que ellos eligieron por sorteo El Niño Alturito, ¿verdad? Así que han tenido una semana para practicar Están nerviosos Pero chicos, les tengo una sorpresa Uy, uno de ustedes se va No, aparte de eso No, 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 no Pero olvídense de que uno de ustedes se va porque ustedes ya son campeones al estar acá en este programa, ¿sí o no? Claro que sí, pero tenemos una sorpresa para ustedes Miren por favor las pantallas ¿Alguien los quiere saludar? ¿Dónde se aprieta esto? Papá, ¿dónde se aprieta para grabar? Qué pesado Ah no, ya está grabando Hola chicos, ¿cómo están? Quería felicitarlos por participar en Yo Imito A Y esta semana les tocó, Arturito Por eso estoy aquí para saludarlos De mi parte les deseo lo mejor Estén tranquilos No se pongan nerviosos Ni se pongan Suerte chicos Para todos ustedes Un gran Ahora sí tienen que ver el VTR de la secuencia que han elegido Referencial para que ustedes hagan su propio libreto Vamos a ver ¿Cuál es el precio del dragón rojo? ¿Vas a comprar? No Está en oferta ahorita ¿Cuántos de ellos? Tiene el 20% de 400 soles Un ratito voy a ver si me alcanza, señor Agua, agua Carritos, carritos, dinosaurios Lleve sus juguetes Ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene su juguete Ahí tiene su pelotita Ahí tiene su pelotita Farsa, hijito No me alcanza, señor Me voy sin nada Pero permítame dejarle una canción No me gusta la música No me gusta la música Señor Solo para ablandar su duro corazón Ya, a ver, te escucho Mi canción se llama La cucarachita Que se escondió en un pedazo de panetón Ya terminaron toda la familia de cenar Y dejaron en la mesa un trocito De panetón Apagaron las luces Y en ese momento Salió la cucarachita Cocarachita ¿Qué pasó? El señor Agarró el pedazo No ¿Se comió? ¿Se comió? ¿Están listos ya? Sí Muy bien Suerte para los tres participantes Comenzamos con Yair de Namcay Llega con su coach Carlos Pilches ¿Están listos, por favor? Cuando quieras Cuando quieras ¿Listo? Estás tranquilito Concentradito Vamos a ver Tres, dos, uno Yo invito a Su pelota ¿Cuánto cuesta? ¿Esa? Ya, esta ¿Esta? ¿Quieres cogerla mejor? Esta es la del mundial Esta es la oficial Para ti, hijito Con mucho cariño Chapa, chapa, chapa ¿Cuánto cuesta, señor? Cien solcitos para ti Voy a ver si me alcanza Ya, hijito Ahí tiene casero Lleve su pelota Lleve casero barato su pelota Cacerito, pelota Ahí está Echa duro, mi casero Lleve, lleve, lleve No me alcanza, señor Ya, ¿en qué? No tiene algo de 50 céntimos ¿50 céntimos? Oye, largame Larga, largame 40, 50 céntimos Ya, ya, señora Espere Antes de que me vaya Me permite cantarle una canción No, no me gusta la música No me gusta la música Para ablandar su duro corazón Ya, inténtalo si quieres No me interesa La canción se llama La pelota que se le escapa Del aire Como la Dayanita Y dice así Esta es la pelota Que quería estar feliz A muchos niños Dejándose patear Patea aquí, patea allá Patea aquí, patea allá Pero, pero de pronto La pelota se empezó a adelgazar Usted le está escapando el aire, señor ¿Y ahí? En eso Ya nadie quería jugar con ella Y la dejaron de lado Vamos a ver la opinión del jurado Por favor, puente acá Lucy Basigalú La verdad que está muy lindo Muy gracioso Muy divertido Aunque ha habido algunos saltos Y bajos en la voz A veces se iba un poco Bueno, la presentación del personaje Impecable, ¿no? La caracterización impecable Y me ha gustado bastante Muy bien Nos hemos divertido Lo he disfrutado Muy bien Está muy bien Muy bien Vamos a ver entonces ¿Cuánto le pone el jurado En puntuación? Va Muy bien Muy bien Siguiente participante Viene de Lima Él viene con su Cachito Mi tío Cachito Es Johan M. Ramírez Ay, Johan Te siento nerviosa ¿Cómo estás? Escúchame Primero me llamo Johan Sí Ah, perdón Ya hace tres semanas Ya con lo mismo Mira, escúchame Escúchame Pero hace tres semanas Y sigues acá O sea, te ha dado suerte Mejor quédate con Johan ¿Ya? A partir de ahora No voy a marioja Por ti Ya, listo Quedó cerrado Johan Le cambian el nombre Listo 3, 2, 1 Yo invito Señor, señor ¿A cuánto está costando Su papá Noel? Ah, papá Noel Uy, baratito Hijo, mira esto En cualquier mercado En cualquier tienda comercial Lo están vendiendo a 400, 500 100 solcitos para ti Porque me cae bien Un ratito, señor Listo, hijito, listo Ahí tiene, oiga Lleve, lleve lo mejor Llegó la Navidad Llegaron los mejores regalos Oiga Único Venga, cantero Lleve Aproveche Único ¿Qué pasa, hijito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me alcanza, señor Pero le podría cantar una canción Para agrandar su duro, corazón Mira, a mí no me gustan las canciones Pero si quieres, cántate Voy a escuchar No hay problema Señor, mire La canción se llama El arbolito Que no tenía bolitas El arbolito A ver, comienza con tu arbolito Y dice así, señor Esta es la historia De un arbolito Que no tenía bolitas Desde muy chiquito Soñada Con que cuando sea grande Sería un arbolito de Navidad Que tendría muchas luces Para pasar la Navidad ¡Navidad! ¡Navidad! ¡La cannavidad! Pero de pronto Un día apareció al medio de la pista Pobrecito Y por la derecha Venía una planadora ¡La planadora! Y la planadora se acercaba Y el arbolito temblaba ¡Dios mío! Y justo la planadora Como la gasolina estaba cara ¿Sí? Se quedó a 10 centímetros ¡Se quedó a 10 centímetros! Y no la llegó a aplastar ¡Vuelve la palma! ¡Muy bien! Ahora sí vamos a ver Qué opina el jurado Joseph Mira, yo creo que En tu parte Creo que en la primera oportunidad Yo te lo dije, ¿verdad? A mí me encanta tu trabajo Pero yo siento Que tú estás actuando Pero al mismo tiempo Estás viendo Porque hubo momentos Donde miraste hacia acá Para recibir la aprobación Cuando uno está actuando Evidentemente Tiene que vivir el personaje ¿Sí? De esa manera Te va a ir mucho mejor ¿Sí? Un aplauso para ti De la hora La puntuación A la cuenta de 3 3, 2, 1 6, 7 Bueno, no está mal Suerte, amigo El siguiente es Paolo Asmat De Trujillo Y él llega con Martín Farfán ¡Bravo! ¿Listo, Paolito? ¡Oh, muy bien! Bueno, ponte en tu ubicación Martín Farfán ¿Estás listo ya? ¡Listo! Listo A la cuenta de 3 3, 2, 1 ¡Yo invito a! ¿Cómo está? Señor, buenas noches Buenas noches, niño Qué gusto verlo Qué elegante Una preguntita Dime, gente ¿Cuál es el precio, señor De ese robot? ¿El robot que está arriba? El robot que está arriba Es carísimo, papalindo Ese robot que está ahí El rojito Sí, señor Ese robot es fabricado En la NASA ¡Ah! Y los lagartos Que están abajo Todos esos dinosauros Son de Jurassic Park Son 100 en total Para ti Me caes vega ¿Cuántos, señor? Matías No digas nadie ¿Cuántos? 100 solcitos ¿100 solcitos nada más? Un ratito Voy a ver si me alcanzo Pero te lo voy bajando Te lo muevo No, señor Voy a ver si me alcanzo Ya, ya, también, también Rafa Voy bajando el robot Mejor voy a arreglar esto Que te acaso Ay, voy a poner aquí La de Navidad No ¿Qué pasó, hijito? Ven Acá te atiendo Ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero dime, hijito No llores Señor No me alcanza, señor ¿No te alcanza? No, señor ¿Por lo que está ahí No te alcanza? Solamente Quiero agradecerle Por su valioso tiempo Ya, gracias Ya, te puedo retirar Lá, vete Un ratito Permítame Antes de retirarme Sin nada Cantarle una canción Para ablandar Su duro corazón Ya, a ver Canta, canta, canta Canta mucho Esta es la canción De un robot Que no Que quería ser Transformer Un robot Que quería ser Transformer Puede ser Esta es la historia De un viejo robot Viejo robot Que vio la película Transformers Y quería ser uno de ellos Antes que lo hagan chatarra Fue al colegio de ingenieros Pero nadie lo ayudó Muy triste y decepcionado Pasó por San Jacinto Entonces dos hombres malos Le dijeron Ven Te vamos a convertir En Transformers Entonces lo llevaron A un sótano Y entonces Un machetazo Un hachazo Un espadazo Y lo destrozaron Y ahora se convirtió En un carrito Sanguchero Que frío La opinión de la ciudad Bueno la verdad Muy sorprendida Me sorprende mucho La imaginación Que han tenido Para hacer sus canciones Que es lo que Lo que más impacta En este sketch Muy gratificada Con la imitación Muy bien hecha Yo creo Bueno es uno De los chicos Que yo sigo Y hace muy bien Las voces Que yo realizo Con mis personajes Así que lo felicito Y me gustó mucho Tu trabajo Felicitación Y van nerviosos Muy bien Vamos a ver Con la puntuación Del jurado A la cuenta de 3 3, 2, 1 Ahí está 8, 8 Muy bien Vamos con el siguiente Participante Carlos Olaya Que llega con Dayanita Vamos amiga Listo Ay en personaje Me encanta Están preparados A la cuenta De 3, 2, 1 Yo imito A Lleve sus entradas Aproveche Aproveche Señorita Si niñita dime ¿Tiene entrada Pero de los enamorados? Claro hijito Acá es tu oportunidad Para ir con tu enamorada No señorita Yo tengo enamorada Pero voy a ir con Manuela ¿Manuela? Es una amiguita Sia que siempre me acompaña Ay amor Claro si tengo entraditas Mírate Para ti Te voy a ofrecer Una buena entrada Una entrada Que te cuesta 800 soles Con el grupo Sin bandera 800 soles Sí Son a bit Son a bit Un momentito Déjame ver si me alcanza Lleve sus entradas Aproveche 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 Lleve sus entradas ¿Qué pasó hijito? ¿Qué pasó? ¿Vas a llevar? No me alcanza señorita No me alcanza Ya hijito Ya hijito Ya no llores Por favor Me hace sentir más De verdad lo siento Déjame cantarle una canción No, no, no me gusta No me gusta Para ablandar su duro corazón Ah bueno Depende de ti Si quieres canta La canción se llama La entradita Que no sabía Que era mamá Había una entradita Que vivía con mamá Y con papá Un día la entradita Fue muy contenta Un concierto La, 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 la Y en ese momento Cuando iba a pasar El señor del escáner Le dijo Tú no entras Porque eres mamá La entradita Hija ¿Cómo es eso? Voy a preguntar A mi mamá A su casa Y en ese momento Que llegaba Sus papás Bailaban una canción Para bailar La bamba Para bailar La bamba La entradita Llegó Y le dijo Mamá Porque si tú Y mi papá Son originales Yo soy mamá Y la mamá La dejó Hace tiempo En un concierto Conocí una entrada La vip Que era bamba Y de esa aventura Naciste Vamos a ver la opinión De jurados Bueno Carlos Es gratamente sorprendida ¿No? Porque sé que al principio Tú hacías Política y todo Y me imagino Que te ha costado Bastante el trabajo Llegar a la imitación Lo has hecho Lo has hecho Muy muy bien Has mantenido ese ritmo Que deben de mantener Los concursantes Es mantener ese ritmo ¿No? Desde que entraste Hasta el final Hasta el final O sea El ritmo No se No fue ni para arriba Ni para abajo Se mantuvo Excelente El libreto Súper original Súper divertido O sea Para que yo me mate De risa La verdad que es Porque me ha encantado El libreto lindo El final muy bien En todo lo que nos contaba Sea triste o alegre Era el mismo ritmo Fue excelente Muy bien Jurado La cuenta de 3, 2, 1 Va Puntaje ¡Bien! El primer 10 El primer 10 De todos los participantes Felicidades Muy bien Carlitos Ahora sí Que se prepare Jorge Saavedra Viene con Gaby Pónganse sus posiciones Por favor Confía Jorge A la cuenta de 3, 2, 1 Yo invito a Buenos días señora Buenos días Le voy a comprar un sanguchito Ya Para llenar mi barriguita Ok Te doy uno de jamoncito Sí señor Mayonesa, mostaza Mayonesa Como te gusta Ok Toma Yo tengo Quejito Son 15 soles Págame Toma A 15 soles señora Sí chito Me está preguntando Un ratito Voy a ver si me cansa Ok Ándale Un ratito Con el don Keller Pero pues Lleve casero Lleve Lleve su torta de jamón Su pan con pollo No señor No señora No señora ¿Qué pasó Ejito? Ejito por favor Tengo que trabajar Dime ¿Qué pasó? No me cansa señora No te alcanza, no pues, no hay pan, no hay nada Lleve casero, le voy a dedicar una cancioncita Para ablandar su duro corazón Canta, me gusta la canción, pero canta de una vez La canción se llama El jamoncito que no quería hacer comida Había, había un jamoncito que vivía Había, había un jamoncito que vivía Con su papá el jamón Y su mamá jamón en una tienda Un día, el jamoncito estaba pegado con su mamá Cuando de repente, vino un vendedor Y lo separó bruscamente Y agarró a la mamá Vamos a ver la opinión del jurado Te digo sinceramente, me encantó Porque tienes transición, ¿sabes? Esos cambios que haces Es lo que me gustó en tu actuación En tu expresión corporal O sea, desde que comenzaste hasta que terminaste A mi mamá tuviste encantado Vamos a ver la puntuación A la cuenta de 3, 2, 1 Paletazo Vamos a ver ¡Epa! Vamos con el último participante Alex Vega de Cusco Él viene con Dani Vamos a ver cómo lo hacen ¿Listo? Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Todo tranquilo No te me pongas nervioso A la cuenta de 3, 2, 1 Yo invito a... ¡Tiene los polos que serán los polos! Señor, señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A cuánto están las camisetas? Eh, depende Eh, la camiseta de Brasil ¡Ah, de Brasil! 200 soltitos 200 soles Esto viene de Catara Mira, tiene el olor de Neymar Mira, mi abuelo Ahí está, Neymar Un ratito No mires ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Señor, señor No, pola ¿Qué? No me alcanza, señor Yo no te alcanza, pero Antes de irme Permítanme cantarle una canción No, 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 mi hijita Solo para ablandar Su duro corazón No, 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 mi hijita No, 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 mi hijita No, 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 no Mi canción se llama La camiseta de Brasil Que se percudió Y dice así Esta era la camiseta amarilla Lo del niñito Conjunto todos sus ahorros Lo dejó encima de su cama Como la moza era tan distraída Como la Gabriela Pensó que estaba sucia Y lo metió a la lavadora De un de repente Un calzoncillo Como el que tienes Empezó a descolorar Y la camiseta Triste y asustado No pudo hacer nada Se levantó Y preguntó ¿La camiseta También sirve para correr? Sí, claro Sirve para correr Entonces, gracias La verdad que muy sorprendida Como vida emocionada De ver que después de tantos años Un personaje tan querido Como el niño Arturito Se ve ahora reflejado En estos chicos jóvenes Que buscan un futuro En la televisión En la comicidad Y creo que De alguna manera Lo están logrando Yo aquí me estoy divirtiendo mucho Me ha gustado mucho Tu trabajo Te felicito Y bueno Al coach también A Dani Porque se nota Que está su mano Acá puesta en el muchacho A los dos Los felicito Ahora sí Quiero ver la puntuación Tres, dos, uno Ocho, nueve Adelante Todos los participantes Hoy se va uno Pero hay que recordar Sí, lamentablemente Así es El concurso Pero hay que recordarle Al público Que el ganador Se va a llevar Cuatro mil soles Y una computadora Gamer El segundo lugar Un escuta Eléctrico Y el tercer lugar Un televisor De cincuenta y cinco pulgadas Ahí está Nuestra amarillosa copa Por favor Gracias El coach Se va a llevar Las gracias Así nada más Y el sueldo Y el sueldo mensual Sueldo me suelta A mí qué quieres Con el sueldazo Ahora sí Bueno, ahora sí Están deliberando ya El jurado Vamos a ver Quién será Esta semana El eliminado Que pase Que pase mi modelo Papacito Voy a dejar esto por acá Que rico chato En este sobre Están los tres mejores Pero también está El que esta semana Deja Yo y mi toa Quiero decirle Quiero decirle Que todos han sido Maravillosos Lo han hecho Muy bien Hay muchísimo Potencial Voy a decir Tres nombres Que van a pasar Inmediatamente adelante Ok Los tres primeros lugares Y son Suerte a todos Chicos Bueno El más votado Con 29 puntos Realmente El más votado Es el que lo votan Primero No, no, no Hace elegido Por favor Yo realmente Ha sorprendido Ha sorprendido Porque todo el mundo Pensaba que no iba A dar la talla Sin embargo Es uno de los mejores Con ustedes Carlos Solaya Segundo Con 27 puntos Igual Que el tercer lugar Han estado Empates Ojo Empates Yair Vidales Muy bien Yair Ahí no más Igual Con 27 puntos Ha sorprendido Nadie pensó Sin embargo Se queda Una semana más En el tercer lugar Alex Vega Ahora sí chicos Pasen para atrás Felicidades Porque Acérquense los tres Aquí entre ustedes Está el chico Que dejará la competencia Sin embargo Tienen mucho potencial Para continuar Cuarto lugar Uy el cuarto lugar Igualito Igualito Al tercero Perdón Al quinto Ay que nervios Pues chica Con ustedes La gente en casa También debe estar Preocupado Claro Una Decisión difícil 26 puntos Paolo Asmán Se queda Una semana más Ahora sí Uno de ustedes Se va Se queda Una semana más Y sigue En competencia Fuerte las palmas Para Jorge Saavedra Johan Ramírez Gracias Johan Amigo Lo siento Mucho De verdad Pero lo has hecho Muy bien Tienes un gran potencial Así que sigue adelante Cuarte las palmas Para él Dime Sigue Antes de terminar Y todo Como Iván Agradecerle nuevamente Al maestro Jorge Como ya se lo hemos dicho Fuera de cámara Gracias por la oportunidad Pero también hacerle una mención A mi tío Walter Ramírez Que se ha dado el tiempo De llamarme De estar pendiente Entonces agradecerle Por su Buen reconocimiento Muchísimas gracias Será para la próxima Fuerte las palmas Ahí está Ahora sí Pásame lámfora Porque lo vamos a elegir ahora ¿Quiénes serán Sus nuevos coach? Atención Por favor Dejo eso acá Lucecita Ustedes lo cuidó Ustedes han visto Que hay nuevos integrantes En el elenco Porque está acá Mi tío Yuka También Bravo Yuka Te queremos Yuka ¿A quién le va a tocar Yuka? Ahí está Vamos a ver con el primero Tú saca por favor Yair ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? El primer color Que me representa El amarillito A ver A ti te toca Yair 子 Acércate A ti Por favor Mucha suerte No, ¿por qué? Porque ya perdió Anda, siente Al lado Al lado de él Al lado de él Tremendo honor Que le toque acá el gran yuca Johan, ¿verdad? Paulo, por favor Acércate Paolo Paolo Dale Déjame Saca, saca la que quieras Azul, alianza A ver Uy, qué suerte ¡Carlos Vincenzo! El que sigue Carlitos Saca ¿Estás nervioso? Este personaje ¿Quién quiere que te toque? ¿Quién te gustaría? Martín Farfán Martín Farfán Ahí está Nada ¿Quién crees que te ha tocado? Martín Farfán ¡Cachito! Buena, Cachito Buena, buena, buena Ya sabes que tienes un profesor bien estricto El siguiente, por favor Jorjito Saca Ahí está Ahí está Ay, 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 ay Vamos a ver ¿Qué le toca? Agarra acá, agarra acá Vamos a ver ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay, mi Maitín Farfán! ¡Buena! ¡Bena, Maitín! ¡Buena, buena! ¿El último participante? Siempre te toca el último ¿Pero quién te va a tocar? ¿Quién te gustaría que te toques? Cualquiera Todos son muy buenos ¡Ay, qué bonito! Esa es la actitud Esa es Muy bien Vamos a ver Míra, ve Míra, ve Un lujo, ¿ah? ¡Oh, no! Un lujo Dayanita Esta semana descansan Dani Y Gabrielita Ahora sí Vamos a elegir El personaje Que tendrán que caracterizar La siguiente semana Que pase el modelo Que pase mi pan Que pase el muñeco Mariela me lo separa Ponme de acá, por favor Gracias Gracias, para algo sirves Muy bien Muy bien, hijito A ver ¡Guau! Marielita, ¿dónde compras esos Legos? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bien Gracias, mi modelo Por favor, retírese ya Bien figurante Eso 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 Ahora que pase La persona que elijera ¿Qué será? ¿Qué personaje será? ¡Ay, bien regia! Bien esto El aquí ¡Eso! Elige un color, por favor Elige La que cada rato conces amarillo, por favor El color De la fortuna ¡Verde! Gracias Llévatelo a los demás flores Muy bien Ahora sí Quiero agradecer a todo el público maravilloso Por sintonizar Sábado a sábado JB en ATV ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Está lindo Está lindo Ramos, Ramos Seguro Ramos No, no, no Me encanta Me encanta Los chicos van a estar relajados ¿Sí? Bien relajados Los chicos van a estar relajados Todos Porque van a tener la oportunidad De desarrollar su talento Según su gusto Porque les toca Un tema libre ¡Muchas gracias! ¡Lucecita! ¡Ay, sí, sí! Gracias ¿Dónde te está presentando? Cuéntamelo todo Bueno, Mariela Les cuento que este 15 de diciembre Jueves 15 de diciembre A las 8 de la noche Los esperamos con la comedia Locas de Humor En el centro de convenciones Bianca No falles Te vas a divertir Yo quiero ir Tenemos que ir Tenemos que ir Tienen que ir Claro Le espero a Joseph Bueno, yo voy a estar El 10 de diciembre En Casino Emporium El 15 de diciembre En Casino Fortuna ¡Qué rico! El 16 en el centro De convenciones Bianca El 17 voy a estar En Mega Plaza Con toda mi gente De Mega Plaza Y toda mi orquesta completa No se lo pueden perder Porque va a estar muy bueno Gracias a Dios Harta chamba La tía Gloria Donde se está presentando Porque después me grita Yo no me estoy presentando Pero yo voy a ir A ver el show Aquí de mis compañeros ¡Ay, gracias! Pero tienes que gritar Allá tenemos que ver Un estocito ¡Muchas gracias! Síganos en la red Y no se vayan de ATV